Último punto del programa, punto donde conocemos historias de vida, de instituciones, de asociaciones civiles, donde la tarea que se ejerce en todos estos lugares a los que hago mención es nada más y nada menos que tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encuentran. Y está en línea Jonathan Valdivieso, él es abogado especialista en derechos humanos, ambientales y urbanos y es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento. Buenas tardes Jonathan, Guillermina Rizó te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, es un placer. Contale a la gente qué es el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Bueno, el Observatorio del Derecho a la Ciudad se nació en el año 2014, comenzó siendo una red de profesionales para colaborar en la defensa de la ciudad, en la defensa de derechos urbanos con las asambleas y movimientos sociales y luego se fue transformando en una comunidad, en una gran red en la Ciudad de Buenos Aires donde tanto profesionales, ciudadanos, ciudadanas, espacios colectivos, conformamos un espacio bastante amplio en la defensa de, por ejemplo, la democracia participativa, que sea la comunidad en la que decidan, el norte que debe tomar la Ciudad de Buenos Aires, que decían sobre sus barrios, sobre sus comunas, la defensa de lo público, defendiendo que no se privatizan las tierras públicas, los servicios públicos, y la cuestión de la crisis habitacional. Denunciar la desigualdad urbana y espacial que hay en la Ciudad de Buenos Aires, donde la crisis habitacional es una de sus grandes manifestaciones. Con esos ejes y otros tantos se fue organizando esta comunidad ya hace más de ocho años y que hemos participado en los principales reclamos en la Ciudad de Buenos Aires desde esa fecha hasta el presente. Bien. ¿Y cuáles son, digamos, los programas que llevan adelante dentro de la Asociación Civil? Bueno, la Asociación Civil la obtuvimos en el año 2016. El objetivo fue contar con una persona jurídica que nos permita ir a la justicia, pero en los cerratos se estructura por fuera de esa formalidad jurídica, ¿no? Se estructura, repito, porque es algo bastante importante de cómo nos organizamos, es prácticamente más una asamblea en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay personas y habitantes de todas las comunas, donde hay otras asambleas, otros espacios colectivos, y que hace menos de un año impulsamos lo que se conoce como el movimiento de la ciudad, somos quienes la habitamos. Enfatizando muy fuerte la cuestión de la democracia participativa. Entre los temas actuales, concretos, que estamos discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires, uno tiene que ver con la planificación. El Código Urbanístico, que se votó en el 2018, profundizó una construcción descontrolada en la Ciudad de Buenos Aires, fomentando la especulación inmobiliaria. Muchos barrios se están resistiendo, se están organizando para modificar ese Código Urbanístico, así que como observatorio estamos apoyando, participando en ese reclamo. El día de mañana hacemos un gran encuentro, también para ir a la justicia, y solicitar la revisión de este Código Urbanístico. Por otra parte, uno de los grandes ejes que hemos tenido en los últimos años ha sido la defensa de la costanera. Costanera, que por la constitución de la ciudad debería ser, en su totalidad, verde y pública. Pero el gobierno, luego de la finalización de las concesiones en los 90, ha vuelto a desprivatizar el sector de las costaneras. Ha cumplido una vuelta, y aquí las concesiones de 20 o 30 años que estaban finalizando, el gobierno decidió nuevamente retomar esas privatizaciones. Y así discutimos, por ejemplo, lo que fue la venta del periodo de Costa Salguero, que logramos frenarlo en la justicia. Ahora estamos discutiendo que se esté concesionando cinco manzanas de Punta Carrasco, ahí al lado de Costa Salguero. También discutimos que no se autorice un nuevo puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, emprendimiento inmobiliario que se denomina costa urbana. Peleamos para que no se regalen a 150 años predios del tiro federal, o mejor dicho, predios de la costanera, 13 hectáreas de la costanera al tiro federal por 150 años. También las concesiones para locales gastronómicos y locales bailables, en lo que se conoce como el Distrito Juven. Es decir, la costanera se fue fragmentando y se fue reprivatizando en estos años. Hemos logrado frenar algunas privatizaciones y otras se siguen en discusión, pero ha sido uno de los ejes arquitectónicos de las luchas ambientales y sociales en estos últimos años. ¿Qué tal? Y ahora un eje que... Perdón, buenas tardes. Jorge te saluda. Yo te quería consultar. ¿Ustedes para estar operativos reciben o necesitan algún tipo de financiación, o de ayuda o colaboración que los vecinos puedan hacer? Sí, nosotros no recibimos financiación de empresas ni de partidos políticos y del Estado tampoco. Lo que sí tenemos es una forma de colaboraciones internas, ¿no? De aquellos que... Una especie de micro donaciones de los habitantes de la ciudad, de aquellos que formamos parte del observatorio, y todas las acciones que realizamos son autofinanciadas. Así que la colaboración que necesitaba la ciudadanía es que se sumen, se sumen con su conocimiento, con su experiencia, a difundir las problemáticas que está viviendo la ciudad de Buenos Aires, a tratar de colaborar con las investigaciones, los informes técnicos, las presentaciones que realizamos tanto en la legislatura, en el Poder Ejecutivo. También realizamos talleres en los barrios, hacemos discusión de temas. Así que la colaboración es muy amplia, ¿no? Que puede ir de lo monetario hasta muchísimas acciones no monetarias principalmente. Jonathan, y cuando uno mira tus redes sociales o la de tu agrupación, ve que tuvieron toda una movida muy importante en torno al eslogan Basta de demoler. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, en estos años, primero hemos logrado poner el tema en agenda, la protección del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente el patrimonio identificado con la protección de un inmueble o una vivienda o un edificio, sino también la protección del patrimonio de grandes áreas, ¿no? Como son las áreas de protección histórica, los pasajes. Logramos que el Código Urbanístico siga respetando estas áreas cuando se discutió en el 2018. Hemos logrado frenar algunas obras que rompían la identidad de estas áreas protegidas porque no cumplían la planificación de la ciudad. El caso paradigmático es el edificio Astro Santelmo, aquí en la avenida Bolívar y Casero, donde estaban construyendo el doble de la altura permitida en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Y logramos una sentencia para proteger cientos de miles de inmuebles anteriores a 1941. Allí logramos que el gobierno deba realizar una evaluación previa de esos inmuebles antes de autorizar la demolición. El gobierno antes, si esos inmuebles no tenían ya, pues si ya no contaban con protección, ante el pedido de un propietario o propietaria, ordenaba la demolición, sin evaluar previamente si correspondía protegerlos patrimonialmente. Eso logramos en la justicia, logramos una sentencia de fondo justo este año. Y así que ahora el gobierno, cada vez que tiene que demoler un edificio anterior a 1941, primero tiene que realizar un análisis previo para determinar si tiene un valor o no tiene valor. Si tiene valor, obviamente tiene que rechazar el pedido de demolición. Si me permití, Jonathan, voy a pasar la línea de contacto y las direcciones en redes para que los vecinos que quieran asesorarse o quieran colaborar con ustedes puedan hacerlo. Sí, totalmente. El número de teléfono es 11-32-66-7008, 11-32-66-7008, y en la página de internet es observatoriociudad.org, que es también el usuario de Instagram, Observatorio Ciudad. ¿Es correcto? Así es. Bien, bueno, Jonathan, la verdad que escucharte hablar es un placer porque tenés una forma de ir contando, ¿no? Los logros que no son menores, porque conservar el patrimonio, uno cuando a veces veía que tiraban abajo una construcción y decía no solo la arquitectura, las historias, ¿no? Todo lo que se iba a demolición era mucho más que una pila de ladrillos. Así que la verdad que, bueno, gracias por la tarea que saludan, que realizan, y gracias por haber pasado por Punto G. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por poner estas temáticas que son muchas veces camufladas en los grandes medios. Era Jonathan Valdivieso, abogado especialista en derechos humanos, ambientales y urbanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento bajo el lema La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.